Y ahora, Hidra y un Sarmiento con AML Tropical Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida, sabes, solo era un sueño Y enseguida me vi desplodar como pasas al viento En el tiempo en que yo enamorado aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido o más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria, frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Gracias, Domingo Jiménez, por tan bonita invitación Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme y dejar que algún día se cumplieran mis sueños Y hasta quise enfrentarmele a Dios y pedirte rodillas Que dejaras todo con mi amor sin sentir tanto miedo Duele ahora saber que lo amado no pudo llegar Y es así porque Dios lo ha querido y así lo será Fue imposible tu amor pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste que causó mi imposible deseo Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Cuanto dieras por llegar allá a mi vida Y encontrarte solitaria en esa esquina Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Darte un beso a ti en la boca Y en un arrebato de esta loca 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 Gracias.